Hola, bienvenidos a Curiosidad Relativa, un canal dedicado a la recopilación de datos curiosos. En las exuberantes selvas de Indonesia, un animal pequeño y esquivo recorre la noche bajo la densa bóveda de los árboles. Se trata de la civeta, un mamífero nocturno con aspecto de gato, aunque más alargado y con un pelaje moteado. Sus grandes ojos brillan a la luz de la luna mientras busca su cena favorita, los frutos del cafeto, pequeños y rojizos, que cuelgan en ratimos de las ramas. La civeta, con su fino olfato, selecciona con cuidado los frutos más maduros y dulces, guiada por un instinto que la lleva a preferir los mejores granos de café. Una vez que ha encontrado un racimo adecuado, mordisquea los frutos, disfrutando del dulce sabor de la pulpa, mientras los granos en su interior pasan intactos por su sistema digestivo. Sin saberlo, la civeta está creando uno de los cafés más codiciados y caros del mundo, el kopi luwak, a medida que los granos viajan a través de su tracto digestivo. Un proceso natural de fermentación comienza a desarrollarse. Los jugos gástricos de la civeta y las enzimas interactúan con los granos, eliminando parte de su amargor natural y alterando su composición química de una manera única. Después de varias horas, los granos, ahora cubiertos por el excremento de la civeta, son excretados, marcando el fin de su curioso viaje. Por la mañana, cuando el sol comienza a iluminar la jungla, los agricultores locales, conocidos como recolectores de kopi luwak, salen en busca de estos preciados granos. Pacientemente, recolectan las pequeñas cebras de excremento. Cuidadosamente separando los granos intactos, este proceso, aunque arduo, es el primer paso hacia la creación de uno de los cafés más exclusivos del planeta. Una vez recolectados, los granos se lavan a fondo para eliminar cualquier rastro del proceso digestivo. Luego se secan al sol, permitiendo que la naturaleza continúe su trabajo. Cuando los granos están completamente secos, son tostados ligeramente. Un proceso delicado que busca preservar las notas de sabor únicas desarrolladas durante la fermentación. Finalmente, se muelen y están listos para convertirse en una bebida que muchos describen como un néctar suave, con poca acidez y un perfil de sabor complejo, a menudo con notas de caramelo y chocolate. Sin embargo, detrás de este relato fascinante y de la exclusividad del kopi luwak, se esconde una realidad menos glamorosa. A medida que la demanda de este café ha crecido, también lo ha hecho la explotación de las civetas. En muchas granjas, estos animales son capturados y mantenidos en jaulas estrechas, alimentados únicamente con frutos de café, en condiciones que distan mucho de su vida en la naturaleza. Las críticas hacia estas prácticas han llevado a un aumento en la conciencia sobre el bienestar animal y a un llamado por métodos más éticos de producción. Así, el kopi luwak, con su historia singular y su sabor incomparable, sigue siendo una de las joyas más controvertidas del mundo del café, una bebida que invita a la reflexión sobre el delicado equilibrio entre la tradición, la naturaleza y la ética en nuestra búsqueda de experiencias extraordinarias. Los andamios permanentes o sidewalk sheds se han convertido en un elemento característico del paisaje urbano de Nueva York, al punto que muchas veces parecen ser una parte permanente de las calles de la ciudad. A continuación, te explico más detalles sobre por qué existen tantos andamios en Nueva York, cómo funcionan las regulaciones que los gobiernan y su impacto en la ciudad. En la ciudad de Nueva York, la legislación de seguridad es muy estricta debido a la alta densidad de personas y edificios. La Ley Local 11, también conocida como el Fasada Inspection Safety Program FISP, establece que todos los edificios de más de seis pisos deben ser inspeccionados por un ingeniero estructural o un arquitecto cada cinco años. Esta inspección está diseñada para identificar posibles riesgos de desprendimiento de materiales de la fachada, como ladrillos, piedra o yeso, que podrían causar lesiones o muertes, siguen desde alturas significativas. Si durante la inspección se detecta algún problema en la fachada, el propietario del edificio está obligado a tomar medidas correctivas de inmediato. Como parte de esas medidas, se debe instalar un andamio para proteger a los peatones mientras se realizan las reparaciones. Aquí es donde Sergio uno de los problemas más grandes. En muchos casos, estas reparaciones pueden ser extremadamente costosas y demorarse mucho tiempo, por lo que los andamios permanecen en su lugar durante meses, años o incluso más. Estos andamios a menudo parecen ser permanentes porque la realidad de la situación es que, las reparaciones pueden tomar mucho más tiempo de lo previsto, ya sea por la falta de fondos del propietario, la complejidad del trabajo o incluso disputas legales. Además, a veces los propietarios dejan los andamios por más tiempo del necesario porque los costos de desmontarlos y volver a montarlos pueden ser prohibitivos si se requieren más reparaciones en el futuro cercano. A lo largo del tiempo, estos andamios han sido criticados por su impacto en la estética de la ciudad y por los efectos negativos en los negocios locals. Los andamios pueden obstruir la visibilidad de las tiendas, hacer que las calles parezcan menos seguras y reducir la cantidad de luz natural que llega a las aceras. Se estima que, en cualquier momento dado, hay más de 300 millas de andamios instalados en Nueva York. Algunos andamios han permanecido durante décadas, lo que ha llevado a un creciente descontento entre los residentes y empresarios locals. Un ejemplo extremo es un edificio en la calle 115 Este, donde un andamio ha estado presente por más de 20 años y se ha convertido en un símbolo del problema. La ciudad ha intentado abordar esta situación mediante la imposición de multas a los propietarios que no realizan las reparaciones a tiempo, pero a menudo los problemas financieros y legales impiden soluciones rápidas. Ante este problema, se han propuesto diversas soluciones. Algunos han sugerido que, la ciudad debería proporcionar incentivos financieros o ayuda técnica a los propietarios para que puedan completar las reparaciones de manera más eficiente. Otros abogan por reformas legales que obligan a los propietarios a acelerar el proceso de reparaciones o incluso por la creación de un fondo público que cubra los costos iniciales de las reparaciones necesarias en casos críticos. Curiosamente, algunos artistas y activistas han comenzado a utilizar los andamios como lienzos para proyectos de arte público. Murales y otras formas de arte urbano han transformado algunos andamios en obras de arte temporales, buscando suavizar el impacto visual negativo de estas estructuras. Los andamios permanentes de Nueva York son un reflejo de las complejidades que enfrenta una ciudad tan densa y con una infraestructura tan antigüe. Si bien son esenciales para la seguridad, su presencia prolongada ha generado debates sobre cómo equilibrar la necesidad de mantenimiento con el deseo de mantener una ciudad estéticamente agradable y funcional. ¿Te imaginas un barco que puede enfrentar las tormentas más feroces y las olas más altas sin volcarse jamás? Pues existe y se llama XSV-17, un verdadero coloso de la ingeniería naval diseñado para desafiar al mar y ganar. Este increíble barco es obra de Zafé Abenmarine, una empresa británica conocida por construir algunos de los barcos más resistentes y avanzados del mundo. Pero el XSV-17 no es un barco cualquiera. Está diseñado específicamente para hacer insumergible Inval Nereblal Vuelco. ¿Cómo lo logra? Su secreto radica en su revolucionario diseño de casco en forma de catamarán y su construcción de alta tecnología. El XSV-17 utiliza un diseño de casco de doble capa que crea una especie de colchón de aire entre las capas. Esto no solo le da una flotabilidad extra, sino que también permite que el barco se mantenga estable incluso en las peores condiciones. Además, cuenta con un centro de gravedad extremadamente bajo, lo que hace que sea prácticamente imposible de volcar. El casco en forma de catamarán del XSV-17 también proporciona una mayor superficie de contacto con el agua, lo que dispersa el impacto de las olas y ayuda a mantener la estabilidad. Este diseño no solo reduce el riesgo de vuelco, sino que también mejora la maniobrabilidad y la velocidad del barco, lo que es crucial para misiones de rescate y patrullaje en alta mar. Pero no solo el diseño del casco es impresionante. El XSV-17 está equipado con tecnología de punta, como un sistema de autoladrizamiento, que significa que, si el barco llega a volcar, puede volver a su posición normal de manera automática gracias a la forma de su casco y su distribución de peso. Este sistema lo convierte en una opción ideal para operaciones en condiciones extremas, como misiones de rescate durante tormentas o patrullas en mares agitados. Además, el XSV-17 cuenta con un sistema de amortiguación de impactos, que reduce las vibraciones y movimientos bruscos, haciendo que la navegación sea más segura y cómoda para la tripulación, incluso en aguas turbulentas. Gracias a estos avances tecnológicos, el XSV-17 puede operar de manera eficiente, a altas velocidades y en las condiciones más difíciles. El XSV-17 no solo es increíblemente estable, sino también extremadamente versátil. Esta embarcación es utilizada en diversas aplicaciones, desde misiones de rescate marítimo hasta patrullas de vigilancia costera y operaciones antiterroristas. Su capacidad para mantenerse a flote y en control, independientemente de las condiciones del mar, lo convierte en una herramienta esencial para cualquier tipo de operación que requiera estabilidad y seguridad absolutas. Además, el XSV-17 es una gran opción para el transporte rápido de personal y equipo, especialmente en situaciones donde la rapidez y la seguridad son críticas. Por ejemplo, en operaciones de rescate en alta mar puede llegar rápidamente a su destino, superar condiciones climáticas adversas y proporcionar una plataforma estable para realizar rescates o entregar suministros. El XSV-17 representa una nueva era en el diseño de embarcaciones, uniendo tecnología de vanguardia con ingeniería innovadora para crear un barco que no solo es prácticamente imposible de volcar, sino también increíblemente resistente y eficiente. Gracias a este tipo de desarrollos podemos imaginar un futuro en el que navegar los mares más peligrosos sea más seguro que nunca. Entonces, la próxima vez que pienses en el océano y en lo impredecible que puede ser, recuerda que hay un barco, el XSV-17, diseñado para enfrentar lo peor que el mar tiene para ofrecer y salir siempre vencedor. ¿Quién hubiera pensado que la solución para vencer al mar podría estar en la forma en que construimos nuestros barcos? ¿Sabías que existe un cubo que parece desafiar las leyes de la física? Se llama Medmo Cube, un objeto de metal intrigante que ha capturado la atención de amantes de los rompecabezas, ingenieros y fanáticos de los gadgets por igual, a primera vista. El Medmo Cube parece ser solo un cubo metálico, pero cuando lo tocas revela un truco impresionante, puede girar y transformarse en formas sorprendentes. El Medmo Cube está compuesto de múltiples piezas encajadas de tal manera que parecen formar un sólido cubo de metal. Sin embargo, estas piezas están diseñadas con tanta precisión que permiten al cubo moverse de formas inesperadas. Basta con aplicar un poco de fuerza en el lugar correcto para que el cubo se deslice, gire y cambie de forma de una manera casi hipnotizante. Este movimiento suave y fluido es posible gracias al diseño innovador y al uso de materiales de alta calidad, como el acero inoxidable, lo que también le da un peso y una sensación agradables al tacto. Pero, ¿cuál es el propósito de este cubo aparentemente simple? Aunque puede parecer un juguete. El Medmo Cube es en realidad un rompecabezas mecánico diseñado para desafiar tu mente y aliviar el estrés. Sus creadores han pensado en cada detalle para que sea un objeto de manipulación que puedas tener en tu escritorio, usar como herramienta de meditación o simplemente disfrutar girándolo entre tus manos para explorar sus secretos ocultos. Además, está inspirado en los principios del diseño industrial, lo que lo convierte en una pieza interesante para aquellos apasionados por la ingeniería y la mecánica. La historia detrás del Medmo Cube también es fascinante. Fue creado por un equipo de ingenieros y diseñadores que querían desarrollar un objeto que combinara precisión, estética y una experiencia táctil única. Utilizaron técnicas avanzadas de fabricación para asegurarse de que cada cubo fuera perfectamente equilibrado y duradero, garantizando que cada movimiento sea tan satisfactorio como el anterior. Y aquí viene lo curioso, el Medmo Cube no solo es un rompecabezas o una herramienta de meditación, sino también un claro ejemplo de cómo el diseño puede capturar nuestra imaginación y hacernos reflexionar sobre cómo percibimos los objetos cotidianos. Entonces, ¿te animarías a descubrir los secretos del cubo Medmo y a dejarte llevar por su movimiento fascinante? ¿Sabías que existe un pequeño dragón marino en la vida real? Su nombre es Glaucus Atlanticus, aunque es más conocido como el dragón azul. Este fascinante molusco pertenece a la familia de los Nudibranchios, un grupo de babosas marinas, y es uno de los animales más asombrosos y hermosos del océano. Mide apenas entre 3 y 4 centímetros de largo, pero su pequeño tamaño no impide que cause gran impresión. Con su cuerpo alargado de color azul brillante y plateado, y sus apéndices que se extienden como alas, parece un verdadero dragón flotando en el agua. Pero el dragón azul no solo destaca por su apariencia, es un depredador bastante astuto y peligroso. Se alimenta de otros organismos marinos venenosos, como la carabela portuguesa, una especie de medusa altamente venenosa. Sin embargo, el Glaucus Atlanticus no se ve afectado por las toxinas de sus presas. De hecho, almacena estos venenos en sus propios tejidos, concentrándolos en sus extremidades, lo que lo convierte en un animal aún más venenoso que su presa original. Al hacerlo, el dragón azul se protache y de posibles depredadores que lo vean como un tentador bocadillo. Otra característica interesante de este animal es su capacidad para flotar en la superficie del océano, aprovechando las corrientes y el viento. El dragón azul utiliza una bolsa de aire en su estómago que le permite mantenerse boca abajo en el agua, lo que lo hace prácticamente invisible para los depredadores que nadan por debajo. Además, su coloración es un ejemplo perfecto de camuflaje. El azul de su dorso se confunde con el color del agua cuando se observa desde arriba, mientras que su parte inferior plateada se mimetiza con la luz del sol que se refleja en la superficie del mar. Este pequeño dragón puede encontrarse en mares templados y tropicales de todo el mundo, incluyendo las costas de Australia, Sudáfrica y Brasil. A pesar de su belleza, es importante recordar que el Glaucus Atlanticus puede ser peligroso para los humanos, ya que su veneno puede causar una picadura dolorosa e incluso reacciones más graves en algunas personas. Así que, la próxima vez que pienses en dragones, recuerda que no todos respiran fuego y vuelan por el aire. Algunos surcan los mares con colores brillantes y habilidades asombrosas. ¿No es increíble cómo la naturaleza es capaz de crear criaturas tan fascinantes? ¿Sabías que existe una cápsula de supervivencia diseñada para protegerte de un tsunami? Imagínate una pelota de tenis gigante, pero en lugar de estar hecha para jugar, está diseñada para salvar vidas en caso de desastres naturales como tsunamis. Inundaciones y terremotos. Esta cápsula, llamada Survival Kepsal, es básicamente una enorme bola blindada y flotante en la que las personas pueden refugiarse durante una emergencia. A primera vista, puede parecer una idea un poco descabellada, ¿no crees? Pero si observamos más de cerca, esta cápsula es el resultado de años de investigación y desarrollo. Fue creada por ingenieros aeronáuticos con amplia experiencia, y lleva en desarrollo desde 2010. Desde entonces, ha pasado por una amplia gama de pruebas, que incluyen temperaturas extremas, golpes, peso, presión, ataques, e incluso fue lanzada desde una cascada de 30 metros. Todo esto, con el objetivo de asegurar su efectividad y resistencia en condiciones extremas. La Survival Kepsal se fabrica en varios tamaños, con capacidad para entre 2 y 10 adultos, y su diseño es verdaderamente ingenioso. Tiene forma de bola para flotar con mayor estabilidad y resistencia a las fuertes corrientes, y puede anclarse en diferentes posiciones para evitar que se mueva de su lugar durante una emergencia. En su interior, los pasajeros permanecen sentados y sujetos a sus asientos con cinturones de seguridad, lo que garantiza su protección durante movimientos bruscos. Pero, ¿qué más tiene esta cápsula para que sea considerada una verdadera cápsula de supervivencia? Pues bien, cuenta con un espacio destinado para almacenar comida y bebida suficiente para 5 días, además de una botella de oxígeno para cada pasajero. En caso de que haya falta de aire, también está equipada con un GPS y una baliza de salvamento, lo que facilita su localización por parte de los equipos de rescate. La puerta circular de la cápsula se puede liberar tanto desde dentro como desde fuera. Y dispone de ventanales herméticos que pueden abrirse cuando el peligro haya pasado, permitiendo a los ocupantes ver el exterior. Como si todo esto no fuera suficiente, la Survival Kepsal también ofrece extras instalables a petición del cliente, como un hilo musical para calmar los nervios, un retrete, luces internas adicionales y aislamiento acústico y térmico para mayor comodidad. Aunque ya está a la venta, su precio no es público porque cada cápsula se personaliza según las necesidades del cliente. Este nivel de personalización y preparación refleja el compromiso de los creadores de Survival Kepsal con la seguridad y la protección en situaciones extremas. Ahora, la pregunta es, ¿te meterías en una de estas cápsulas si tu vida dependiera de ello? La lepra, también conocida como Anceniace, es una enfermedad infecciosa crónica causada por el bacilo mycobacterium leprae. Afecta principalmente la piel, los nervios periféricos, las membranas mucosas y los ojos. Antigüedad, la lepra ha sido documentada desde tiempos antiguos, con referencias en textos antiguos de la India, China y Egipto. En la Biblia y otros documentos antiguos también se menciona, indicando su presencia y el estigma asociado con la enfermedad. Medieval. En Europa medieval, la lepra se asoció con un gran estigma e aislamiento social, se construyeron leproserías para aislar a los afectados y se crearon leyes para regular la vida de las personas con lepra. Piel. Los síntomas incluyen manchas en la piel que pueden volverse más pálidas o rojas. Las lesiones pueden ser secas, sin sensación, y a menudo están acompañadas de una pérdida de sensibilidad en las áreas afectadas. Nervios. La lepra puede dañar los nervios periféricos, lo que lleva a una pérdida de sensibilidad y debilidad en las extremidades. Esto puede resultar en lesiones debido a la falta de sensación. Otros órganos, en casos avanzados, puede afectar la nariz, la garganta, los ojos y otros órganos, causando problemas como la cejera y deformidades. Transmisión. La lepra se transmite principalmente a través de gotículas respiratorias de una persona infectada. El contacto prolongado y cercano con personas no tratadas puede aumentar el riesgo de transmisión. La transmisión no es completamente comprendida. Y se considera que la mayoría de las personas no están en riesgo. Diagnóstico. El diagnóstico se basa en la observación clínica de los síntomas y se confirma mediante pruebas de laboratorio, como biopsias de piel y pruebas de sensibilidad. Tratamiento multidrogas MDT. Desde la década de 1980, la lepra se trata eficazmente con una combinación de antibióticos conocidos como tratamiento multidrogas. Este tratamiento incluye rifampicina, clofasimina y dapsona. El tratamiento es prolongado, generalmente de 6 a 12 meses o más. Recuperación. El tratamiento adecuado puede curar la lepra y prevenir la transmisión. Sin embargo, las personas con daño nervioso avanzado pueden experimentar secuelas a largo plazo. Impacto. A pesar de los avances en el tratamiento, la lepra sigue siendo una enfermedad de importancia en algunos países en desarrollo. Especialmente en áreas con condiciones deficientes. Estigma. La lepra ha estado históricamente asociada lo que puede llevar a la discriminación y aislamiento de las personas afectadas. Las iniciativas de sensibilización y educación son esenciales para reducir el estigma asociado con la enfermedad. Prevención primaria. La prevención de la lepra implica la identificación y tratamiento temprano de casos y el aislamiento de personas infectadas no tratadas. Prevención secundaria. La vigilancia de contactos cercanos y la educación sobre la enfermedad ayudana. Prevenir la propagación. En resumen, la lepra es una enfermedad tratable y cura balcón antibióticos. Aunque su impacto se ha reducido significativamente con el tratamiento, sigue siendo importante en términos de salud pública y estigma social en ciertas regiones del mundo. ¿Sabías que la Tierra tiene un nuevo campo físico, además del magnético y el gravitacional? Así es, este campo ha estado con nosotros desde siempre, pero su existencia no había sido confirmada hasta ahora, gracias a una misión reciente de la NASA. El cohete suborbital Endeans logró detectar y medir un campo eléctrico en la atmósfera de nuestro planeta. Un descubrimiento que podría cambiar nuestra comprensión de cómo funciona la atmósfera terrestre y potencialmente la de otros planetas. El hallazgo se hizo mientras los científicos investigaban el llamado viento polar, una corriente de partículas que fluye desde la atmósfera terrestre hacia el espacio, detectada por las naves espaciales desde la década de los 60. Aunque se sospechaba que la luz solar intensa hacía que algunas partículas escaparan al espacio, algo más debía estar impulsándolas, ya que muchas de las partículas observadas viajaban a velocidades supersónicas sin señales de haber sido calentadas. Ahí es donde entra el campo eléctrico recientemente descubierto, conocido como el campo ambipolar. Este campo, aunque increíblemente débil, ejerce suficiente fuerza para contrarrestar la gravedad y lanzar partículas al espacio a velocidades supersónicas. Durante décadas, este fenómeno estuvo más allá del alcance de la tecnología existente. Pero en 2016, un equipo liderado por Clint Collinson, investigador del Centro de Vuelos Espaciales GADET de la NASA, decidió inventar un nuevo instrumento para medirlo. El 11 de mayo de 2022, el cohete Endance despegó desde Svalbard, un archipiélago cerca del polo norte, alcanzando una altitud de 768 kilómetros. Durante su breve vuelo, el cohete midió un cambio en el potencial eléctrico de solo 0,55 voltios. Suficiente para explicar cómo el campo eléctrico puede ayudar a que las partículas escapen de la atmósfera terrestre. De hecho, esta fuerza es 10,6 veces mayor que la de la gravedad para lociones de hidrógeno, los más abundantes en el viento polar. El descubrimiento del campo ambipolar no solo cambia nuestra comprensión de la atmósfera terrestre, sino que también abre nuevas posibilidades para la exploración de otros planetas. Cualquier planeta con atmósfera debería tener un campo eléctrico similar, lo que podría influir en su evolución y quizás en su habitabilidad. Este hallazgo, publicado en la prestigiosa revista Naturré, nos acerca un paso más a entender no solo la historia de nuestro propio planeta, sino también los misterios de otros mundos. ¿Quién habría imaginado que un medio voltio de electricidad podría tener tanto impacto en el espacio? ¿Qué opinas? ¿Este nuevo campo eléctrico cambiará la forma en que exploramos otros planetas? ¿Sabías que estamos rodeados de agua invisible en el aire que respiramos todos los días? Moses West, un innovador ingeniero estadounidense, ha desarrollado una forma sorprendente de aprovechar esa agua invisible y transformarla en un recurso esencial para la vida. Su invento, conocido como Atmosferic Wotegene8WG, o generador de agua atmosférica, es una máquina capaz de extraer agua directamente del aire, proporcionando una fuente segura y sostenible de agua potable. ¿Cómo funciona esta maravilla tecnológica? La máquina de West utiliza un proceso de condensación que, básicamente, imita lo que sucede cuando el vapor de agua en el aire se encuentra con una superficie fría y se convierte en gotas de agua. En términos simples, el generador toma el aire, lo enfría para extraer su humedad y luego filtra y purifica el agua obtenida, eliminando cualquier impureza o contaminante. Lo mejor de todo es que este proceso requiere muy poca energía en comparación con otros métodos de obtención de agua, como la desalinización y no genera residuos contaminantes. La idea de crear una máquina como esta surgió cuando Moses West vio de primera mano los desafíos que enfrentan muchas comunidades en todo el mundo para acceder al agua potable, desde áreas rurales en África hasta ciudades devastadas por huracanes en Estados Unidos. Millones de personas luchan diariamente con la escasez de agua. West decidió aplicar sus conocimientos en ingeniería para encontrar una solución que fuera no solo efectiva, sino también accesible y amigable con el medio ambiente. Así nació su compañía WaterSky Foundation, que utiliza esta tecnología para llevar agua a comunidades necesitadas sin depender de fuentes tradicionales como ríos. Lagos o el costoso proceso de desalinización. Uno de los aspectos más impresionantes de esta tecnología es su flexibilidad. Las máquinas de West son móviles y se pueden transportar fácilmente a áreas de desastre o regiones donde el acceso al agua es limitado. Ya se han instalado en lugares como Flint, Michigan, durante la crisis del agua contaminada y en Puerto Rico, tras el huracán María. En ambos casos, la tecnología de West ha brindado alivio inmediato a las comunidades afectadas, demostrando que esta solución puede marcar una diferencia real y significativa en la vida de las personas. Pero el impacto del generador de agua atmosférica va más allá del alivio inmediato. Esta tecnología tiene el potencial de cambiar las reglas del juego en la lucha contra el cambio climático y la escasez de agua, ya que no depende de fuentes de agua dulce ya existentes, que están cada vez más amenazadas por la contaminación y el uso excesivo. Al aprovechar la humedad presente en el aire, que es una fuente prácticamente inagotable, esta máquina ofrece una solución sustentable y de bajo impacto ambiental. Además, Moses West no solo se ha enfocado en la innovación tecnológica, sino también en la educación y la concienciación. Ha trabajado para que las personas entiendan la importancia del agua como un recurso finito y la necesidad de buscar soluciones sostenibles para garantizar su acceso. Su fundación se dedica a enseñar a comunidades vulnerables cómo funcionan estas máquinas y cómo mantenerlas, empoderando a las personas para que sean autosuficientes y puedan gestionar su propio acceso al agua potable. Así que, la próxima vez que bebas un vaso de agua, piensen cómo algo tan común podría ser un lujo para muchas personas alrededor del mundo. ¿Podría esta máquina que genera agua del aire ser la clave para resolver la crisis global del agua? La historia del caza alemán que protegió a un bombardero aliado se refiere a un incidente náutable ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, el cual involucra a un piloto de la Luftwaffe que decidió ayudar a un bombardero aliado en lugar de atacarlo. Este episodio es conocido como el incidente del caza de la Luftwaffe o el caza de la compasión. El incidente tuvo lugar el 24 de diciembre de 1943, en un momento en que las tensiones entre las fuerzas aéreas aliadas y alemanas eran extremadamente altas. Un bombardero británico del tipo Abro Lenkester había sido dañado gravemente durante una misión sobre Alemania y estaba tratando de regresar a casa. Cuando el bombardero británico estaba en una posición crítica, se encontró con un caza alemán Messerschmitt Bf 109 que estaba patrullando la zona. El piloto alemán, en lugar de atacar el avión dañado, tomó una decisión inusual y arriesgada, en lugar de disparar. El piloto alemán se colocó en la cola del bombardero y se mantuvo a su lado protegiéndolo de posibles ataques de otros cazas alemanes. El acto del piloto alemán fue motivado por una combinación de humanidad y respeto hacia el adversario. Algunos informes sugieren que el piloto pudo haber estado motivado por la compasión o incluso por un sentido de honor en aquel momento. Las reglas de la guerra y el código de conducta militar permitían a los pilotos de caza mostrar respeto por el adversario en circunstancias extremas. Este incidente permitió que el bombardero británico regresara a su base con éxito y el piloto alemán no fue sancionado por su acto de clemencia, en cambio, su acción fue vista como un ejemplo de la complejidad moral y las circunstancias humanas que pueden surgir incluso en tiempos de guerra. Este episodio es un recordatorio poderoso de cómo la guerra puede traer a la luz actos de compasión y humanidad, incluso entre enemigos. Destaca la capacidad de los individuos para tomar decisiones basadas en la empatía y el respeto, incluso en el contexto de un conflicto global devastador. Gracias por ver el video de hoy, esperamos que te haya gustado, si fue así, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video. ¡Gracias!